Van Gioni, otra vez con el zurdo, va Roja, coloca al centro Sacaba Moiragui Este es Carbonero, ganó Carbonero, se viene River con Carbonero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol River! ¡Pero qué golazo Carbonero! De zurdo y a colocar Más que neutral, más que neutral Aquí están los hinchas de River Celebrando la punta del campeonato A los 16 minutos Centro al área de Gil La bajaba Gizzi, aparece Alu Garci ¡Gol! 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 ¡Olimpo!